¡Listos para echar el ancla! Pezca. Mejor que vigilen mis dracmas. ¡Listos para echar el ancla! ¡Listos para echar el ancla! ¡Mata a la bestia con este extraño truco que odian todos los minotauros! ¡Reserva una plaza para evitar la decepción de ver tu propio cuerpo decapitado mientras el minotauro se ríe de ti! ¡Hasta él cree que la visita es un chollo por este cuerpo! ¡Apúntate a la visita guiada del minotauro para no avergonzar y deshonrar a tus padres! ¡Guerrera! ¡Bienvenida a Pezca! ¡Cuna del minotauro y de sus famosísimas túnicas! ¡Túnicas! ¡Túnicas del minotauro! ¡Talla única! ¡No creo que una talla valga para todo el mundo! ¡Me llamo Arsenio! ¡Si quieres saber cómo derrotar al minotauro y convertirte en la guerrera más famosa de la Hélade, esta visita guiada es para ti! ¡Te vendes bien, chaval! ¡Te acompaño! ¿No te preocupa que alguien te vaya a robar las famosas túnicas del minotauro? ¿Quién lo haría? ¡Son para minotauros! ¡Como se ve por las estatuas, el minotauro es un adversario temido! ¡Así que no hay que olvidar este exclusivo consejo! ¡Y a que lo apuñalen! ¡Es posiblemente que haya cosita de los amas y caballeros! ¡Dite que es una hija de veas! ¡Aquí una réplica exacta del minotauro! ¡El tamaño real puede variar! ¿Y dónde está el resto? ¡Polina arriba! ¡Algunos de los trabajadores perdieron el control al colocarlo! ¡Mató a dos de ellos! ¡Los empitonó limpiamente! ¡Bueno, limpiamente no! ¡Parece que hasta sus estatuas son mortíferas! ¡Oh, son de lo más mortífero! Dicen que una estatua del minotauro mató al mismísimo Teseo He oído muchas historias del minotauro Normalmente hacen que Teseo parezca más... heroico Bueno, Esparta no es famosa por la calidad de su educación, ¿verdad? Ahora me dirás que la medusa es real Sigamos la visita, venga ¡Eh! En Pezca, el héroe siempre tiene razón ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Esa piedra es en realidad una bosta del minotauro! Debe de haber pasado por aquí ¡Se nos ha escapado! ¡Increíble! Oirás el pleno y sonido que el minotauro ha causado Otro consejo que no dan en ninguna otra visita El minotauro no le gusta más Bueno, de momento Los ha matado a todos Pero, beber elixir de pezuña del minotauro recién exprimido Te dará el brío necesario para triunfar Sin duda ¿De dónde sale ese elixir de pezuña del minotauro? De la pezuña del minotauro, obviamente Ya lo dice el nombre Ya veo ¿Y qué hace el elixir además de darme brío? Depende que te aflige ¿Dolor de garganta? ¿Heridas que tardan en curarse? ¿Picores en partes inconfesables? ¿Cura del arrepentimiento por hacer visitas innecesarias? ¡Sí! Y deja que lo adivine Tienes un frasco que podrías vender Como Pater decía siempre Nunca salgas de casa sin las pezuñas molidas de una criatura mítica Nunca sabes cuándo vas a necesitar elixir de pezuña del minotauro Has hecho una buena compra, mi fiscalmente responsable amiga Y ahora vamos Queda mucho por ver No digo que yo sea el responsable de que la estatua del minotauro esté rota Pero tampoco digo lo contrario Y así concluye la visita Y ya está No he aprendido nada nuevo sobre el minotauro Mis clientes siempre quedan satisfechos Puedes pagar a mis socios en la salida Disfruta del resto de tu estancia en pezca No me vas a sacar ni un dracma No, uno no Te los quitaré todos ¡Cogedla! ¡Por los dioses! No, uno no Esto... ¡Bien hecho, Garrera! ¡Has superado la... prueba de sobrevivir a los matones! ¡No todo el mundo lo consigue! ¡Has ganado un 10% de descuento adicional en nuestras túnicas del Minotauro! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Tú sí me has mostrado cosas! ¡La amistad, por ejemplo! ¡Por la que pagaré encantado! ¡Toma! ¡Un porrón de dracmas por tu visita guiada por la amistad! Un placer hacer negocios contigo. ¡Eh! ¿Sí? ¿Cómo es la vida de un mistios? Podría ser peor. ¿Te interesaría comprar un paquete de bostas del Minotauro fermentadas o...? ¿De verdad vas a intentar eso conmigo otra vez? Si no pruebas suerte, no puedes dar en el blanco.